Atende, pero ti. El ambiente, el país está caliente, matador, te están buscando. Yo estoy esperando el momento de mirarlos en mi cuarto, con el puente. Si se mete para que respete, listo para la muerte. Espero mi final, para que mi alma pueda descansar en paz, nada más. Matador, matador, valiente matador. Matador, 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 te están buscando. Matador, 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 valiente matador. Mierda de libertad, sangre combativa, como fabulosos en Argentina. Mierda de libertad, sangre combativa, Santa Catarina sigue ruda. Mierda de libertad, sangre combativa, como fabulosos en Argentina. Mierda de libertad, sangre combativa, Santa Catarina sigue ruda. ¡Sáquenlo a la mierda! ¡Vamos! ¡Sáquenlo a la mierda! ¡Sáquenlo a la mierda! ¡Vamos! ¡Sáquenlo a la mierda! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No haces un carajo, ¿no? No puedo hacer nada, gitano. Soy de palo. No te puedo sacar ni a vos ni a ellos. Bueno, yo tampoco puedo hacer nada. Esto es lo que voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Gitano, aflojá, larga todo. La experiencia me dice que esto sale como el ojete. El rulemán que tenés en el orto voy a aflojar yo. No, 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 no. ¡Vámonos! 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 ¡A la mierda! ¡Gracias!